y de la Católica del Norte, que es una historia preciosa. Yo fundamentalmente voy a hablar de un tema que por lo general en las universidades se escamotea porque algo pasa, que se llaman las publicaciones. Y para hacerlo aún más complicado, vamos a juntarlo con la ciencia abierta, que es todavía más enredado, que es un fenómeno, no es de reciente data, pero nosotros lo hemos instalado, a raíz de nuestra política de acceso abierto y a raíz de nuestros INES en el ecosistema. Así que la idea, junto también con salud a la gente que nos está viendo a través de Zoom y también les agradezco mucho la participación, la idea es que yo les tire el rollo, que yo es muy largo, y luego podamos recoger impresiones, comentarios, juicios, opiniones de la gente que está vinculada al tema de las publicaciones en esta universidad y en otras universidades, porque veo gente de la Universidad de Atacama y de la Universidad de Salasta. Muy bienvenida. Gracias. Gracias. Así que, sin más dilación, yo voy a empezar a hablar de esto. Nosotros celebramos este año los 25 años de Cielo, que es, por lo general, una cosa muy compleja en la NIP, porque es una plataforma de edificación que nos demanda mucho tiempo y mucho esfuerzo para mantenerla como una plataforma 100% operativa todo el tiempo. Les voy a dejar esta presentación, así que no es necesario que yo revise uno que uno no lo quito, pero es súper importante saber que desde la agencia hemos estado trabajando en Cielo desde hace 25 años, que después que se le ocurre la leyente idea a Abel Park, a Brasil, en Papés, de instalar esta plataforma de edificación, Chile fue el segundo país que hizo el piloto. Así que tenemos mucho tiempo en esto. Y hemos ido mejorando la colección, como ustedes pueden revisar en la presentación, año por año. Tenemos ahí un problema con los señores, pero me tapan la última de la línea de tiempo. Pero nada, es una cosa muy definitiva. Si usted lo puede hacer así como hacer los chiquirigos o moverlos o ponernos ahí. O ahí. Ahí está el último. El primero es un clic. Y ahí estamos y entonces la pueden ver completa. Fundamentalmente hemos ido mejorando yo diría la performance de la plataforma que ya tiene 134 revistas. Y nos pasó algo divertido, en Brasil. Nos dijeron así de manera oficiosa que nuestra colección era la mejor colección de la red. Con lo cual quedamos como súper chochos que de verdad hacemos harto esfuerzo. Una infidencia cuando nos juntamos, cuando se creó la NIR y nos empezamos a revolver los funcionarios de la NIR en las nuevas subdirecciones, fue una cosa súper divertida. uno de los funcionarios más jóvenes nos dijo yo pensaba que Cielo era un edificio donde trabajaba mucho. Y entonces no podía creer que Cielo se sostuviese con el esfuerzo de cuatro personas que son el equipo que está directamente involucrado. Y esas personas los veinticinco años se sostienen también sobre la base del trabajo de estas personas. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, algunos de ustedes lo pueden reconocer. Lana María Prat, don Enrique de Tiñi que fue el presidente de la CONICI durante dos veces y que le encantaba el tema de la información científica. Era un fanático. Alberto Cabeza que fue director del departamento de información y la Pati Muñoz con todo ese equipo que ahora está a cargo de la subdirección de redes de conocimiento desde donde nosotros estamos trabajando porque el programa de información científica como que implosionó así como y nos fijamos a un lado y ahora estamos trabajando en la subdirección de redes. La distribución de revistas por materia ustedes la deben conocer. Tenemos una gran promoción de revistas en ciencias sociales y creo que aquí hay varios editores que están como en ese ámbito entre ciencias sociales y humanidades. La distribución por cuartiles y siempre es tan importante en un país donde estar en un ranking y estar en JCR y estar en el Q1 es tan importante porque no son los prestigios también son recursos. Esa es nuestra distribución. Tenemos tantas revistas en el Q1 como en el Q4 que digo eso no me debe llenar de orgullo y también de preocupaciones. ¿Ya? Porque la idea es moverse. Eso para las 87 revistas que hoy día están en Scopes. Tenemos esa gráfica. Esa gráfica. Tenemos los ingresos de revistas a la colección por año. Ustedes ven a ver hay ninguna tendencia. No existe ninguna tendencia ni regresiva ni progresiva ni nada. Es puro azar. ¿Ya? ¿Por qué entraron una revista en 2014 y otra en 2015? No tengo idea. No sé. Algo pasó. No tenemos ningún control sobre eso. Hoy día están postulando a la institución creo que dos o tres. Y se cierra la postulación el 31 de octubre. Así que si alguien quiere postular así no. Empieza a correr. Se va a instalar después en marzo del 24. Ahí volvemos a abrir la ventana de postulación. Bien. Y como lo hemos hecho cada uno complicado y ya no son 32 criterios sino que no son más criterios entonces la cosa se ha puesto un poco más puesta arriba. Pero nada pues todo se ha dado para que la cuestión funcione. Ahí está nuestra distribución del cielo por ciudades. Como ven nuestra distribución sigue estando súper concentrada en el campo lo cual lo está maravilloso con la concentración científica mucho descentralizada mucho mucho descentralizada pero la pusimos porque era importante localizar el lugar desde donde se evita se evita en la crédito creo que la buena noticia es que estos encuentros maravilloso de alguna manera van impulsando procesos de articulación y procesos de dessocialización que para nosotros son súper importantes pero hoy por hoy nuestras 134 no hay en la cielo se distribuyen más o menos así y se distribuyen así por entidad de editores las universidades aquí tienen una reminencia súper buena y de repente es más fácil trabajar con las universidades porque tienen estructuras súper jerárquicas uno tiene súper claro dónde están los editores quién manda quién y cómo es la cosa cuando uno trabaja con la sociedad científica la cosa es un poco más compleja porque siquiera en la sociedad científica son comunistas de su tiempo entonces son extremadamente autónomas y frágiles porque dependen mucho de la membresía que tengan y de cuán puntuales sean los pagos que hacen sus miembros hay otras organizaciones que editan revistas como ONGs por ejemplo la revista de ella y hay revistas de doctor público editadas por doctor público son súper buenas porque efectivamente editan revistas de mucha calidad son muy poquitas pero por eso está concentrado en las universidades y eso para nosotros es materia fundamentalmente de preocupación cuando hablamos del fondo de publicación el fondo de publicación tiene que trabajar con las universidades y con una lógica de aglutinamiento del esfuerzo porque hemos descubierto que ser editor científico es lo más cercano a ser un marco cristiano ¿ya? es verdad trabajan solos son poco reconocidos las obras que dedican a la edición de esas revistas no están de la venta en muchos acos ni ningún ni ningún agua de su docente las universidades les encanta hacer revistas porque les sirve para que limitarse pero después dejan solo a los ediciones y lo que debe ser la experiencia es mucho que ustedes por acá aunque yo sé que no se lo van a contar pero la idea nuestra es que la edición científica es una labor profesional hacer una revista de calidad cuesta mucho tiempo e implica una acumulación de capital cultural muy grande entonces nosotros siempre estamos tratando de hacer desde que cambiamos la orientación del fondo el año 2016 de que las universidades efectivamente se hagan cargo de sus publicaciones a nosotros eso es porque en la medida en que las universidades se hacen cargo de sus publicaciones se disimuliza el rol de los editores se les reconoce y se aportan recursos también porque no pueden ser un mantirio permanente tienen que tener una labor remunerada y bien remunerada con las universidades ahí está la colaboración en cielo principales países con los que colaboramos Brasil Argentina España México cuando yo miro cuando yo muestro este gráfico a los compañeros brasileños ellos se asombran porque ellos trabajan para ello la colaboración en Brasil es muy baja y nosotros tenemos muchas colaboraciones la verdad porque somos un país chiquito entonces como si tiende a evitar la endogamia evidentemente tenemos que seguir a buscar autores a otro estado entonces eso es súper importante para nosotros eso y contarles el rollo nuestro cielo ha estado siendo parte siempre de las materias de las opciones en política de comunicación científica nuestro ruido con la comunicación científica en la ciencia y antes en la cónica es muy largo desde que se creó la cónica siempre cuando se crea además el departamento de información y documentación o sea preocupaciones por la comunicación científica hemos estado en el cien que teníamos más de 50 años ¿no? el cielo es un estándar nacional en materia de calidad que la transformación es poner esta presentación más o menos en el cien es muy brutal y en especial nosotros no tenemos un index no tenemos un sistema de certificación de revista como el cil no tenemos ninguna como la argentina que el cónica tiene que elaborar un índice de revista nosotros tenemos cielo y lo que está en cielo es bueno y lo que no está en cielo está tratando de estar en cielo entonces no hay que hacer nada cielo es el estándar de calidad de la comunicación científica en Chile y así lo hemos tratado de mantener durante tanto tiempo son muchos modelos de diamante que hoy día se está discutiendo en Toluca fundamentalmente porque es un sello de la comunicación científica de América Latina las instituciones se han hecho cargo de sus revistas han financiado sus revistas para que no tengan que pagar ni los autores ni los lectores y eso es un modelo de acceso abierto yo diría en su vertiente más pura que nos interesa muchísimo mantener cielo como se ha notado eso las españolas que hicieron un documento súper bonito comparando nuestras políticas de acceso abierto entre las políticas de América Latina y las de Europa nos hicieron ver que nuestro cielo en nuestra política era la única política de acceso abierto en la mayoría que mencionaba cielo y para nosotros le dijimos sí y efectivamente tiene ese peso ese peso específico de ser un estándar de calidad y una escuela de comunicación científica y por supuesto lo hemos incluido también en nuestro megaproyecto que llamamos la infraestructura nacional de acceso alguna vez termina una vez en nuestro minuto pero es un súper megaproyecto que trata de fundamentalmente instalar una nueva forma de acceder gestionar y utilizar el conocimiento que se produce con fondos públicos la política está inserta en ella el cielo la vega el total del investigador data ciencia el repositorio de la NIR y nuestro lindo otro proyecto que estamos tratando de armarlo que ojalá el 2024 vea la luz que se llama el nodo nacional de acceso donde vamos a intentar interoperar con los repositorios de las universidades y ofrecer un servicio no solo visible a escala del país sino que también hacia la referencia también nos interesa que se inicie la producción científica de las universidades bueno y nuestro modelo fundamentalmente también apunta a fortalecer el rol de las bibliotecas universitarias que nos parece súper relevante a raíz del INES también se ha relevado muchísimo la importancia de las bibliotecas la importancia del rol de los profesionales en las ciencias de la comunicación de la información y de la comunicación y nos interesa también si fuera posible ojalá reducir la dependencia de las literales extranjeras ese es como un wishful thinking mío pero pero es bueno ponerlo porque siempre es bueno apuntar a lo alto y esta es la última cosa que les voy a hablar son las últimas los últimos criterios que han incorporado a raíz de la inclusión de estos criterios en cielo en la red cielo no es una idea no es ustedes entienden que desde cielo recibe desde la red si no se está empujando bueno todos los que son los temas de ciencia abierta estamos tratando de cualificar el modelo de comunicación científica incluyéndole más variables y estamos tratando de que efectivamente una conexión de acceso abierto diamante como las nuestras vayan incorporando elementos de ciencia abierta que partimos con esto son súper básicos nosotros nosotros no editamos rey nosotros solidizamos rey pero pensamos que son básicos que es la inclusión en DOA que sus revistas estén declaradas estén incluidas en el directorio que sus autores su comité editorial y su equipo editorial debe tener un ORSID y ojalá un ORSID público porque si tiene un ORSID cerrado pues que no sirve de nada y para eso tenemos un consorcio que lo lidera SINCEL donde estamos trabajando con 17 19 ya se le pierde el número pero son dos instituciones universidades más de ciencia donde estamos trabajando en la interoperabilidad de los sistemas de información con ORSID como de empujar datos y de recibir datos el tercer criterio es la declaración de autoría usando 6 fundamentalmente porque cuando me preguntan ¿qué es esto? mire le decía yo esto es como cuando usted ve películas y ve al final cuando pasa el crédito y aparece todo el mundo así desde que él servía la comida el asesor legal el director esto es más o menos parecido ¿ya? o sea esto es el crédito a todos los que participaron en la elaboración el tema marketing y evaluación científica es súper importante porque gran parte del éxito de la revista se está jugando en el espacio virtual es verdad que es súper importante ir a un seminario y hacer marketing y entregar no sé cosas como de merchandising de la revista pero también es importante tener presencia en los medios en las redes sociales y como nosotros cuando dijimos esto nos miramos y dijimos y tenemos una red social porque no sería bueno partir por casa antes de empezar a exigirle cosas a los editores fundamentalmente para ver cómo funciona o sea porque no hay nadie experto en esta cuestión entonces sí efectivamente empezamos con Jim de la Rosa que está aquí sacando fotos y con la Bárbara Rivera a trabajar el tema de cómo podíamos tener presencia con el cielo chile en Twitter y en Instagram como una cosa súper académica de un cielo podía tener presencia en la red social sin perder seriedad sin perder distancia sin perder rigurosidad pero llegando a públicos a públicos a lo mejor no leen o no van a buscar a Google algún artículo científico pero sí pueden ver pasar algo importante que les interesa y estamos en eso hemos tenido yo diría una trayectoria pequeñita pero significativa tenemos una comunidad en Twitter chiquitita pero que lo sigue nos retribuye a nos poner like y todas esas cosas que significa que algo les gusta sí es persistente sí es persistente y después y entonces tenemos una experiencia pequeñita conseguida cómo va a poder también ofrecerse al editor una encuesta chiquita entre los editores y no todos tienen por supuesto redes sociales son sé creo que un cuarto de los editores el cierre tiene al menos una cuenta en Twitter o una cuenta en Instagram el quinto es el programa de detección de coincidencias o la antiplasia que es una pesadilla a los editores por supuesto ojalá pudiésemos tener en todas las revistas instaladas programas de detección antiplasia que serían súper útiles estamos nosotros tratando también por nuestro lado de ver cómo podemos levantar una opción de adquisición o suscripción más consorciada que pueda reducir el precio pero estamos en eso todavía son promesas pero estamos trabajando viendo cómo lo podemos hacer y nos interesa la transferencia en la revisión por padres que es fundamentalmente que al final de nos cada año ustedes publiquen una nómina de su revisión nada más bueno eso sí que tenió estamos al otro lado estamos como al otro lado del inicio de la larga marcha hacia la ciencia abierta porque tiene muchas más cosas y también nos interesa prospectar con los editores lo que llaman en cielo la ruta del preprint cuando yo solo pensé a la gente del equipo cheno que esto no se usa en chile no es un ser nosotros somos súper conservadores en estas comunicaciones fundamentalmente porque estamos acostumbrados a ser redundantes y que nos proponen la ruta del triprint nos proponen algo que por supuesto sucede en a ver en ciertas disciplinas como matemáticas o físicas y no sucede en otras y es fundamentalmente publicar en repositorios abiertos los manuscritos para que los revise la comunidad una relación que es contingente y que queda más registrada hay y luego hay y entre medio está la reducción de la comunidad disciplinar que va agregando y comentando y haciendo mejoras al preprint yo siempre digo que esto requiere cuero de chancho porque hay que exponerse a la crítica y de los pares y eso siempre es difícil entonces nos preguntaron si nosotros teníamos preprint que no me dijeron pero sería súper bueno que lo empezaran a pensar porque lo estamos advirtiendo como una buena forma de descomercializar el acceso a ti se sabe el acceso abierto es una cosa que finalmente después de muchos años se supone que vi a por las y también el potencial todas se crean que son hinchas del acceso pero no te cobran y bueno y por supuesto las cosas así entonces al respecto dos dos acertos que yo voy a dejar acá uno pagar por publicar no es acceso abierto o sea la publicadora no es acceso abierto y dos no hay ningún en su momento en la ni hoy día ninguno que obligue a un autor a pagar por publicar en abierto los incentivos para pagar por publicar en abierto vienen de otro lado y sería súper bueno que las instituciones miraran su licencia tiene que ver fundamentalmente esa respuesta que yo me doy con nuestros incentivos hacia la publicación en revistas uno que significan dinero tanto para los autores como para las instituciones el amarre de risa al cálculo de los recursos y como eso es difícil de cambiar y es difícil de mover entonces más que mover o cantidad de cosas hay que añadirle más elementos a la ecuación los elementos de la ciencia abierta con los elementos de los preprints y con una nueva conceptualización de lo que es la comunicación científica en esta época eso y lo que viene yo creo no es que yo crea es que va a venir sí o sí porque el cielo ya está teniendo sus repositorios de datos es el depósito de los datos cuando uno manda la revista a la revista siguiendo la ruta canónica de la publicación el depósito de los datos para asegurar integridad y reproducibilidad es algo que va a pasar sí o sí así es que esa es mi percepción voy para atrás allí y ahora con el dolor de rollo lo quiero escuchar también bueno agradecer a María Soledad por su presentación creo que todos sigamos contribuyendo en el tema de publicación ciencia abierta que como ella dice es cierto preguntas por favor y también a la gente que está comentada desde el Zoom también puede levantar la manito y ellos vamos a estar escuchando con sus comentarios o su comentario Martina hola bueno ante todo ¿me escuchan bien? perfecto sí mil gracias Soledad por la presentación y no tengo palabras para agradecer a Rinaldo y no sé si también María Verónica está por ahí que han empujado y nos apoyan en UCN con todos los temas que planteaste Soledad así que estoy enormemente agradecida soy editora soy la barrita de tu gráfico de San Pedro de Atacama representando a la revista Estudios Atacameños y quería consultar porque nosotros estamos trabajando diría que muy bien respecto del último slide que presentaste cumpliendo con todos los requisitos excepto creo la publicación del listado de revisores y revisoras anuales en este momento estamos trabajando en lo que es publicación continua y solo online ya no imprimimos pero mi consulta tiene que ver con otra línea de editorial que tenemos que es la editorial la edición Esquilca de la cual también soy editora general que es nuestra serie de libros dependiente del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo también de San Pedro de Atacama quería saber si entonces también estamos trabajando junto a Rinaldo y María Verónica en la indexación de Quilca porque queremos también incorporarla a la política de acceso abierto por los mismos motivos que planteaste y los cuales avalamos desde la revista y ya se viene practicando pero queremos empezar a hacer lo mismo con la unidad libro y de esa manera abrir el repositorio ya existente y a partir del próximo libro poder ya trabajar también en este marco entonces me preguntaba si Cielo está pensando en incorporar o ya han incorporado editoriales universitarias gracias hay una iniciativa de Cielo Brasil que tiene que ver con libros fundamentalmente porque el mercado brasileño es muy bueno entonces en algún minuto a través de Cielo a ver el página que en rigor empezó hace mucho tiempo a ver cómo podían generar un servicio para las editoriales universitarias que tienen sellos editoriales para que pudieran elevar la calidad fundamentalmente porque necesitaban que los libros se estén revisados por pares pero también quedaran en acceso abierto los libros son un sellador super fuerte en las universidades porque las universidades cuando instalan sus sellos editoriales los instalan con una lógica comercial la idea es que uno venda los libros a los padres a los alumnos al público en general y de ahí tú generas como una línea de ingresos cuando tú les planteas a las universidades que los libros universitarios deberían seguir la lógica de la inversión abierta y deberían seguir la lógica de la adopción pares pues te dicen bueno pero vamos a perder aunque sea poquito nuestra línea de ingresos del sello editorial y eso ha significado en algunas universidades una lucha muy fuerte entre los partidos del acceso abierto y el sello editorial y finalmente se ha resuelto por distintas vías algunos han mantenido el sello editorial gente porque en el fondo va el sello de la universidad asociada y va muy fuerte en Chile nosotros desde la NID no hemos incursionado en este parece extremadamente complejo voy a reconocerlo fundamentalmente por este trade-off que hay estos dilemas de cómo lo hago para no perder pero avanzar y no tenemos tampoco demasiada presión desde ninguna institución para decirnos oiga qué pasa con esto pero es indudable que vamos a tener que meternos en el tema de alguna forma porque estamos viendo sobre todo a través del fondo de publicaciones que los sellos editoriales están muy preocupados del tema del acceso abierto entonces vamos a tener que alguna línea de intervención o alguna recomendación en relación con el tema pero hoy por hoy Marina tengo una respuesta así súper clara bien porque quizá nosotros entonces seamos pioneras y pioneros porque de hecho Rinaldo que está ahí presente puede presentar mejor pero ya estamos poniendo en marcha el OMS creo que se llama el Open Manuscript para trabajar de la misma forma que el OJS porque ya venimos trabajando con evaluación de pares y demás pero a la vieja usanza con unos formularios en Word y se manda evaluar dos revisiones que no suelen ser doble ciego pero creería que eso no es inconveniente pero bueno al autor o a la autora le llegan estas revisiones y en base a eso recién se publica entonces es simplemente sistematizar algo que se venía haciendo pero bueno consultaremos en todo caso con ustedes y Rinaldo está llevando adelante el proceso por lo tanto quizá les pidamos algún tipo de apoyo y poder abrir juntos esa puerta porque a nosotros nos parece de todas maneras que una cosa es cobrar el libro impreso a valor digamos a costo de producción en tanto tiene un costo el papel y el trabajo de impresión pero fuera de eso solamente publicamos trabajos que en el 98% son resultados de investigaciones que han sido financiadas por fondos públicos por lo tanto caería en la misma lógica ya gracias vamos a tener que avanzar porque evidentemente vamos a tener que revisar la política de funcionalidad en los próximos años vamos a hacer una segunda consulta pública y vamos a tener que tener el tema de los libros porque son parte de las cosas que nosotros llamamos resultados científicos pero la política no se refiere a ellos aún de manera tan implícita ¿Alguien más? Sí yo quiero María Soledad muchas gracias por tu presentación y también a Rinaldo y María Verónica por el apoyo que hemos recibido constantemente y por lo cual nosotros como yo soy editora y directora de la revista cuadernoteología de aquí de la UCN y junto a Javier Cortés que es el subdirector de la revista que está ahí en pantalla desde Coquimbo y que hemos tenido una larga trayectoria de trabajo y ha sido un trabajo también muy solitario eso de mártir nos viene súper bien porque realmente es así de ingrato el trabajo pero bueno además de eso quería preguntarte por el preprint porque de alguna manera eso me me asusta y de alguna manera también me gustaría saber cuáles serían las limitaciones de este preprint porque está abierto la comunidad científica de alguna manera yo percibo que se puede perder cierta originalidad que existe en los en las investigaciones que son emanadas por ejemplo desde un investigador porque si está sujeto claro a la comunidad científica muchísimas veces nosotros nos encontramos con las correcciones pares o los pares evaluadores que se van por otros caminos que exigen por ejemplo a un artículo algo que no está puesto en el objetivo o en la hipótesis de trabajo entonces están hay que saber muy bien contar con los evaluadores pares porque no todos saben cómo evaluar un artículo es muy complejo esta situación entonces creo que el preprint también significa educar a una comunidad científica a lo que pretende como objetivo y cuáles serían esos objetivos que hoy día por ejemplo se tienen yo creo que están más bien puestos en el mundo extranjero con respecto a esta ruta que tú mencionas es súper larga la explicación voy a partir por una anécdota en realidad la universidad de Leiden en Holanda en los Países Bajos que se llama Holanda son más frisquitas le decían Holanda tiene debe ser una de las universidades en el mundo que tiene casi toda su producción científica entreprinco y es una universidad europea es una universidad prestigiosa es una universidad europea que me muestra fundamentalmente tiene que ver con cómo hago que mi producción científica que yo he financiado con fondos universitarios y también con fondos europeos quede disponible y quede disponible en una lógica abierta y la lógica abierta no solo es hacerlo en el acceso abierta es decir cuando ya terminó el proceso de reducción por pares que es un repositorio que es como el autodepósito de un aspecto aceptado que es la lógica de nuestra política de acceso abierto sino que cómo hacer que la evaluación abierta también sea parte de lo que yo estoy impulsando porque la ciencia abierta tiene un componente que se llama la evaluación abierta donde en el fondo lo que tú haces es que tú pones tu descubrimiento a disposición de una comunidad de pares y esa comunidad de pares te tiene que ayudar a validar es como la evaluación contingente que hace DOA perdón PLOS PLOS UMAN tú mandas un artículo a PLOS UMAN el artículo se publica de inmediato y viene y viene un proceso de evaluación contingente que efectivamente termina enriqueciendo a los tipos fundamentalmente termina en una participación de la comunidad disciplinar que está en una lógica no competitiva sino colaborativa y yo creo que ese cambio de switch es lo que hay que darle una vuelta más y cuando uno instala los conceptos de la ciencia abierta está instalando conceptos que son globales sociales y colaborativos y entonces en una en un país como el nuestro donde todo es tan competitivo y donde nuestras lógicas civilizatorias son tan neoliberales esto evidentemente como una vez yo le dije a un señor en una en una conferencia le dije disculpe instalar el concepto de que el conocimiento financiado con fondos públicos es un bien público eso 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 ya es copenicano o sea eso ya es un giro copenicano porque en un país que se carta de la apropiación individual de los resultados de la ciencia ese concepto hay que socializarlo y hacer que se intercalice porque si no nuestra política de haberse abierto puede sencillamente no dar ningún resultado entonces hay que volver a mirar cuál es el objetivo de la ciencia cuál es el objetivo del impacto y efectivamente desmontar un poco los circuitos de comunicación científica que están haciendo principios aparte evidentemente e instalar estos conceptos entonces cuando uno dice voy a poner un artículo que le costó a un autor mucho tiempo en un repositorio de prepín que llegue a cualquiera y lo destroce sí puede pasar pero como estamos en una cosa panóptica que lo estamos todos mirando entre todos entonces existe una autorregulación también sobre todo la experiencia por ejemplo de la matemática y de la física que viene hace años o sea el doctor Archive lo ha trabajado hace mucho tiempo el tema de la revisión pública de los artículos yo entiendo que por ejemplo para el área de la humanidad es más complicado porque hay temas ideológicos de fondo hay una discusión pero como creo que lo he comentado los investigadores deberían preocuparse aún más del foco que es el método y el método no se puede cuestionar dentro de estos son los métodos con que siguen las conclusiones es ideológico pero como una metodología coherente y adecuada debería sobrepasar debería pasar las etapas de revisión abiertas en el campo de la humanidad es lo siguiente claro en matemática es súper porque no hay demostraciones pero en humanidad hay puntos de vista y hay opiniones y juicios que pueden ser súper disímiles frente a un mismo fenómeno yo les recomiendo la verdad yo no soy experta en el fin les recomiendo mirar el repositorio de preprint de Brasil y mirar lo que pasa ahí no hay mejor escuela que algo que es súper empírico o sea que sucede ahí con un manuscrito sometido a una revisión por padres contingentes ver cómo parte y cómo termina y cuáles son porque además también ahí hay la expresión de las comunidades o sea las comunidades no solo evalúan también se expresan y también opinan para ver cómo anda eso nosotros estamos ocultando estamos mirando estamos mirando experiencias estamos acumulando más bien evidencia para ver cómo esta cosa podría funcionar en Chile y cómo podría funcionar en la lógica de nuestra política y cómo podría funcionar en la lógica de las los usos y costumbres de las comunidades académicas son todos súper disímiles pero pero estamos ahí estamos en ese como en ese estadio inicial usted quería decirme algo sí brevemente sobre la a ver yo estoy matemático soy el editor de la revista proyección conozco el arcaio donde la gente la razón por la que los matemáticos ponen artículos ahí es simplemente para evitar que algo que han encontrado en la solución de algún problema vaya a ser publicado por otra persona antes por ejemplo entonces yo tengo este resultado que considero que es importante y lo pongo ahí para que todo el mundo lo lo publicación temprana lo pongo ahí para 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 certificar que yo es mi autoría eso y y de esa manera me salvo de que aquí no hay trampas ni nada sino que después de unos meses más alguien antes de que yo lo publique ya apareció que me cerraba esta es la razón principal y no me imagino cómo cómo se puede cómo se se evaluaría abiertamente de qué manera la gente yo nunca he visto eso que que algún artículo que haya sido puesto en Arcai haya después recibido críticas o o a lo mejor sí yo no lo conozco todo pero nunca he visto nunca me he contado con eso lo he sabido de nadie que me haya dicho mira me llamaron o me escribieron tales personas para decirme mi artículo estaba muy bueno o que tenía tales errores yo no veo cómo cómo se podría hacer esa evaluación abierta que la comunidad matemática en este caso evaluara porque ese ese trabajo después van a ir a una revista y ahí van a haber evaluadores competentes en ciertos especialistas que van a hacer lo que van a dar una opinión sobre el trabajo o no la experiencia que tienen otros editores es dejar el preprint ahí y el preprint queda publicado en el fondo es decir no está no es necesario que entre a la evaluación por pares porque ya está en un repositorio abierto y sujeto evidentemente a la evaluación contingente tenemos distintas visiones de lo que podría suceder con la evaluación contingente por pares en un repositorio de preprints en su experiencia tengo la experiencia de otros editores de otras revistas de matemáticas que fundamentalmente claro apunta como a otro fenómeno yo sugiero de verdad y porque nosotros estamos recién partiendo con esto evaluar la experiencia del preprint de cierre si todo es así fundamentalmente porque yo creo que no es un tema anecdótico si eso es lo que estoy tratando de decir creo que estas cosas vienen vienen o sea el sistema de comunicación científica está enquebrado y hay tanto esfuerzo desde Europa con el plan S y con esfuerzos que está haciendo la coalición es exactamente para empoderar a los autores ¿ya? hay toda una política que están impulsando a los europeos retención de derechos que los autores tengan súper claro cuáles son los derechos que tienen sobre su producción científica y puedan efectivamente entregarle a la editorial algunas algunos usos de su material y otros retenerlos pero en la medida en que los autores están siempre impelidos y con peligros a publicar lo antes posible y entregarle el alma a la editorial evidentemente es el tema de los derechos de autor siempre quedan un poco viados a instituciones que han portado el tema de manera súper simple han dicho si usted es funcionario de mi universidad yo soy dueño de sus derechos en el caso de la ley entonces yo si viene la editorial yo negocio sus derechos de autor ¿ya? y no tiene que estar negociando uno a uno yo negocio sus derechos de mi comunidad frente a El Sevier o Springer o White o que sea bueno pero eso lo puede hacer pero cuando uno se enfrenta a las comunidades de autores tienen que educar a los autores evidentemente tienen que generar formas de apropiación del trabajo que sean claras con reglas claras y que permitan que el autor tenga el dominio de su trabajo que no quede un poco a merced de condiciones que imponen las editoriales creo que estamos en una transición súper fuerte estamos trabajando súper intensa la política nos pone la política de acceso abierto nos pone en una lógica súper distinta de trabajo con las comunidades académicas y nada hay cosas que son fenómenos que hemos estudiado y otros que estamos por analizar el PIN es uno de esos el depósito de datos y como yo siempre digo el depósito es la parte más fácil de la política el autodepósito en los repositorios abiertos después viene lo que se llama la gestión de ese conocimiento cómo ese conocimiento puede circular cómo se puede reaprovear y cómo se puede reutilizar y esos son modelos que hay que evidentemente estudiar también no son ni obvios ni simples pero el objetivo de la política es no sólo que los autores depositan su manuscrito aceptado en un repositorio abierto sino que ese conocimiento efectivamente sirve alguna otra consulta por favor adelante a partir de los nuevos criterios de lo que hemos estado conversando existe una revisión respecto de las revistas o publicaciones que ya forman parte de la colección que no en algún minuto obviamente los criterios eran menos para cuando ellos ingresaran entonces existe una revisión hay un plazo establecido considerando que de repente las reglas no son parejas para las revistas que hoy tienen que ir a postular o están en ese proceso la revista a ver vamos a distinción entre las revistas que están en la conexión y las revistas que se están postulando la mala noticia es que las revistas que se están postulando tienen que cumplir con la verdad no hay nada que hacer tienen que estar en todo tienen que tener tienen que cumplir no solo con el último número sino que tienen que cumplir con los tres números que están por lo cual lo más seguro es que nuestras postulaciones a cielo caigan este año y el que sigue todos van a estar en condiciones de tener los mismos buenos con todas todos los criterios inconstruados en el caso de las colecciones de las revistas que ya están en la colección que ya están ingresadas nosotros hemos dejado un plazo para cumplir creo que notificamos esto en marzo en marzo les mandamos un largo pero un largo documento a los editores donde les decíamos que los criterios de los nuevos criterios de ciencia abierta tienen un plazo de instalación ¿ya? o sea estamos recomendando algunos que son obligatorios y otros que son obligatorios de darle plazo de aquí a un año de que efectivamente puedan hacer ese trabajo de incorporar en la indicación de los autores y en sus propias reglas de edición y todo eso o sea no como que te lo cuento hoy día y mañana te lo reviso no está justo ha sido un poquito más considerado y flexible en el tema de la instalación de estos criterios y bueno me parece súper y pasando no sé a otro tema así desde verde a diamante plan S enviar y en términos de lo que es la infraestructura comentaba en el tema de la detección de similitud y que existe esta opción o posibilidad de que esté dentro de los cielos la posibilidad para los equipos editoriales de contar con una herramienta que es para todas especialidades solamente para las revistas a través no sé de qué forma lo administra si te da la cuenta de la revista de los equipos editoriales que ya es más parte estamos viendo la experiencia brasileña y lo que hizo la experiencia brasileña es negociar una licencia nacional antiplagio cuando digo nacional en Brasil para sus revistas de modo tal de que la suscripción de cada revista al software antiplagio tuviese un precio preferido ese es el modelo y lo estamos analizando yo diría que es posible que eso pueda suceder pensando que las universidades son las principales editoras y cómo podríamos entonces nosotros tener vía las universidades acceso a la suscripción a precio preferente para la revista cielo de caídos no es fácil los software antiplagio son caros pero no sé si yo que haríamos hay algunos que son más baratos pero no sé si son tan buenos depende muchísimo de la empresa que lo vende de cómo lo vende de las condiciones es súper y en relación con las políticas institucionales por ejemplo aquí en cada una de las universidades en relación a por ejemplo la profesionalización de los equipos literarios yo creo que igual es súper importante exigencia para cumplir un nuevo criterio como son la maquinaria de cumplir con los números artículos y todo esto existe en el de cielo tal vez una niña que se esté trabajando pensando en entregarle como capacidad ya como o la tarea yo llegué no desde cielo sino que más bien la ni pensándolo a través de esos instrumentos es decir cuando nosotros miramos el abalancamiento de recursos que se hace desde el fondo de publicaciones estamos apuntando un poco a eso cuando cuando hicimos el cambio en la orientación del fondo en el año 2016 lo que estábamos tratando de decir era hay una función que se llama la edición científica que hoy día está dispersa en la institución y hay muchas revistas que ni siquiera se conocen entre sí en una misma institución y hay un montón de procesos técnicos en las revistas que son comunes y que podrían perfectamente tener economías de escala en la medida en que hubiese una organización del trabajo conjunto y entonces empezamos a orientar el fondo de publicaciones así empezamos a decir se acabaron las postulaciones individuales por revista ahora va a tener que postular la universidad con sus revistas puede postular una revista puede postular todas las revistas pero tiene que postular la institución se puso ese cargo de lo que se hace a escala de sus revistas y hemos estado en ese esfuerzo hace un rato y curiosamente hay universidades que lo entendieron a la primera y en que se han demorado más fundamentalmente porque tiene que ver con dónde están las revistas que se publican en qué se refería en qué quiénes son los editores un editor entre sí sociograma de la cosa que nunca es fácil y en algunas universidades funciona más fácil y en otras no funciona muy bien o cuesta más llegar al resultado tenemos universidades que se han demorado muchísimo en ponerse de acuerdo en ponerse de acuerdo en cómo lo van a hacer y quién va a llevar la batuta porque eso fundamentalmente tiene que ver también porque la vanidad humana es un elemento a tomar en cuenta aquí siempre 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 entonces hay universidades que lo han cortado de manera súper simple la biblioteca se hace cargo o el sistema de biblioteca o la disciplina de investigación o lo que sea que sea se hace cargo de los procesos comunes dejando la libertad editorial a cada revista por supuesto porque no vamos a juntar la revista matemática del profesor con la revista teología porque tienen procesos distintos desde el punto de vista disciplinar pero tienen procesos técnicos comunes y ahí hay que atacar en la medida en el que uno constituye como una unidad cargo de uno visibiliza la revista hace conversar entre ellas empieza a reducir costos también porque los jorales son todos igual la traducción a la ingles hay que mandársela al mismo proveedor y no hay que ir buscando uno por uno y así con un montón de otros procesos y entonces estamos tratando desde el fondo desde el fondo comunicaciones que esos procesos virtuosos se pueden buscar la idea siempre es que la institución soporte todo lo que va rodeando el proceso de edición científica que los editores se dediquen a buscar los mejores artículos para su trabajo que le den valor agregado al trabajo editorial y que todo el trabajo más técnico efectivamente recaiga en una unidad más especializada y que efectivamente pueda generar economía de escala yo creo que eso es lo que estamos tratando de buscar en el tema de edición científica en las universidades ¿Pero el tema de revisores de los pares en esa unidad? No tenemos problemas también iban a consultar si había alguna experiencia como para revisar y todo porque en realidad nosotros en el mí tuvimos que inventar una cosa que se llamaba el módulo de evaluadores porque todo el mundo estaba mucho tiempo pero en realidad seguimos trabajando mucho tiempo en buscar evaluadores apropiados para los temas que son de repente son súper diversos entonces inventamos en la subdirección REC un módulo de evaluadores para toda la institución porque de repente alguien decía uy el currículo tiene todas las publicaciones y ya súper bien pero ¿sabes que tiene contrato por Janine? No entonces desde temas administrativos hasta temas disciplinarios había que solventar entonces hoy día sí tenemos eso pero para la gente o sea hoy día podemos tener un pool de evaluadores por disciplina con el contrato al día y con los pagos hechos y todas esas cosas de modo tal de que la tarea de nuestra sea más fácil para los editores esto siempre cuesta arriba siempre cuesta arriba y es cuesta arriba no solo acá solución viable y pensando en el tema colaborativo igual es compleja en términos de la institución geográfica el tiempo y el reconocimiento claro si está funcionando exacto pero también tiene que ver con los C si la otra vez alguien desea yo quiero ir a estudiar no sé el Ébola y tengo que irme a una universidad de África obvio porque ya está la cosa pero institución no reconoce esa universidad como una buena institución pero ahí hay que ir porque si quieres hacer esto entonces hay unos sesgos de screening y de credencialismo súper fuerte también en nuestras propias elecciones caballero yo quiero plantear una cuestión que puede ser un tono extraña tal vez pero empiezo por preguntar ¿cuál es la meta que los editores tenemos digamos como meta para que queremos llegar ahí actualmente es que nuestra revista sea indizada en el World Science pero menos en el caso de matemáticas y antiguamente fue otro ¿no? esa es una una cuestión que a cada uno nos gustaría muchísimo poder lograrla y en este momento mi revista está siendo evaluada pero yo me pregunto ¿por qué la ¿cómo se llama ahora la institución la institución dentro de ANIT que se encarga de que representa? ah la la subdirección REC REC Estrategia y Conocimiento sí el programa de información científica sí entonces yo me pregunto ¿por qué no cabe duda de que ellos apoyan a las revistas que están utilizadas ahí de muchas maneras usted lo ha dicho ahora varias veces pero ¿por qué no existe un apoyo para que una determinada revista pueda entrar a uno de estos índices de momento el website es el principal que hay nunca se ha se ha planteado eso nunca han pensado que una de las tantas ayudas que se le presta a la revista sea justamente esa la de ayudar a que la revista logre ser indizada yo creo que la pregunta es al revés yo voy a volver a hablar del instrumento que se llama fondo publicación que es el único instrumento que podemos tener para eso no tenemos en la NIP ninguna forma de asignar recursos a dedo a nada yo no me refiero a la no no en absoluto pero tiene que ver fundamentalmente con la mejora de la publicación para ser indizada en eso es es decir como mi revista que diría está en cielo podría pasar a ser web of science haciendo qué y nosotros ahí no nos metemos porque en realidad cuando uno mira las formas de indización de web of science descubre que hay tantas formas como estrategias comerciales tiene Clarivate hoy día nos pasó en el año 2005 que los índices se dieron vuelta cuando Clarivate decidió por ejemplo bajar las las exigencias e indizar muchísimas revistas de América Latina por respuestas como claro como respuestas como también exactamente y eso no fue una estrategia científica fue una estrategia comercial nos pasó lo mismo cuando y si creó el emerging el ese famoso y entonces todo el mundo nos decía y ahora estoy en web of science entonces nos no nos dan web of science usted está en un índice que está como al cateo de la laucha claro usted está como quieren invitarlo pero están viendo cómo se comporta ah no 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 son los índices centrales de web of science como el 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 externo entonces lo que pasa es que en esa lógica no vamos a entrar nosotros como agencia porque sería eh entrar a a hacer el trabajo a los señores Clarivate que ya nos cobran más de un millón de dólares por la suscripción al web of science a las universidades que participan en el CINCEL eh nuestra lógica es que si ojalá claro eh todo el mundo estuviera envisado un web of science pero la lógica también indica que eh ciertas cosas hay que empezar a desmontarlas eh y el tema de ciencia abierta están buscando eso eh la otra vez me preguntó el tema del impacto cuál es la lógica la lógica del impacto cuando uno lo mira con los ojos de la ciencia abierta uno cambia la mirada cuál es el impacto que uno evalúa cuando uno lo evalúa desde el punto de vista cienciométrico o con indicadores bibliométricos uno está mirando el impacto en la disciplina ¿ah? y como decía ayer la mente la situación como índice de popularidad ¿ya? no es mucho más que eso cuando uno vuelve a mirar el tema de ciencia abierta dice bueno y esto ¿cómo contribuye al beneficio social? a mejorar la calidad de vida de la persona a hacer que efectivamente la vida sea más vivible para todos y todas lo que sea que uno considera o defina como viene el estar humano eh y entonces uno vuelve a preguntarse ahí que para qué hace uno lo que hace ¿ah? y eso es lo bonito de trabajar en esto es que uno está permanentemente preguntándose esas cosas no hay no hay nada clavado o la rueda de la fortuna no está clavada y nosotros que tenemos un sistema científico tan amarrado al isi tan isificado vamos a tener que volver a preguntarnos si si eso es la medida de lo correcto del éxito de lo bueno lo bonito y lo valorable o hay que mirar otras cosas así que su pregunta a mí me da pie para yo preguntarme millones de otras cosas eh porque claro cuál es el impacto de su revista tal vez llegara a un science pero pero cuando uno vuelve a mirar tal vez el impacto es un concepto que hay que eh densificarlo de otra manera o problematizarlo de otra forma uno volvete a preguntarse a qué uno efectivamente investiga lo que investiga cuál es la lógica ahí ahí se la tiró esto es un poco como la las ligas de fútbol no es cierto cuando no están en el en el en el en el en el en el en segunda división o en tercera división o en cuarta división y todo el mundo quiere estar en primera división eso es sí claro en este país cuando yo me refería a apoyo yo no estoy pensando en recursos sino que en 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 cuestiones técnicas de la revista que muchas veces uno uno no conoce los editores no 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 hemos estudiado para editores no hay no hay no hay no hay no hay carrera de editora nadie y lo hacemos porque nos gusta mucho lo que hacemos y con mucho sacrificio usted misma lo ha dicho aquí es cierto si es un sacrificio si uno tiene otras tareas que hacer cierto y además la revista entonces no tenemos un staff de gente que que apoye como las grandes revistas las editoriales entonces eso es lo que yo me pregunto por qué no no puede haber habido un un apoyo de de Anil digamos a que antes de coincidir a a esta a este paso que uno quisiera dar yo creo que tengo una respuesta más fácil la que dijo es súper larga y difícil y voy a dar una excepción nosotros no somos editores nosotros administramos una plataforma y hacemos cumplir los criterios de la utilización siempre yo creo que esa distinción me sigue siendo súper válida porque nosotros no somos un editor más o sea nosotros no estamos buscando evaluadores ni están buscando autores ni artículos nada nosotros administramos una plataforma de utilización que tenemos 30 millones de visitantes que es en los sitios web más visitados de la agencia y lo que hacemos es cumplir criterios de utilización que son los criterios que ustedes ya conocen y que tienen que cumplir en la bajada nosotros no estamos en la primera fase que es la división científica y eso yo creo que esa distinción hay que hacerla de inmediato porque entonces no hay que pedir unas cosas que no podemos dar no podemos dar orientaciones sobre la base de nuestros criterios siempre mantener la plataforma y eso siempre y tratar de que efectivamente las revistas cumplan con los criterios y se mantengan y andar haciéndoles pesquisas cuando efectivamente esto no sucede y andar levantándoles alertas para decirle su revista se atrozó su revista no tiene todos los versículos que corresponden su revista efectivamente tiene demasiadas cartas al director no tiene suficientes artículos científicos originales esa cosa que hace el equipo pero eso tiene que ver con el componente yo creo que ahí entonces hay que hacer una distinción que es súper radical y yo entiendo el esfuerzo porque nuestro sistema científico está orientado así hay que preguntarse si eso debe seguir siendo así eso eso no es eso en el fondo sí es el cielo de una competencia es un índice exacto tal cual entonces dirán ese cielo dirá ¿por qué tengo que yo ayudar a esta revista a que pase al otro índice? no, ni siquiera a nosotros nos da lo mismo la revista puede estar en cielo o en Scopus o en Easy puede estar en las tres puede estar en uno o en dos o en ninguno la idea es que la revista efectivamente si está en cielo cumpla con los interiores si para eso si esa revista después tú no en Scopus y queda sube bien nosotros catastramos eso y si está en Easy muy bien hay muchas revistas sí a las que están en Easy creo que son más de 60 hay 87 revistas sí a las que están en Scopus también ¿ya? y ese es el esfuerzo de los editores efectivamente por presentarse a la inglesación en las otras plataformas claro o sea ustedes aplauden que una revista ingrese a ah pero por supuesto pero pero no están dispuestos a dar ningún tipo de ayuda técnica digamos es que nosotros no somos editores no se trata de editor no yo sí quiero saber una serie de reglas que tienen como las mismas que te hay mencionó no es cierto reglas nuevas que hay que hay que por ejemplo para ingresar a ese cielo ahora hay que cumplir las reglas así es bueno esas reglas también las tienen perfecto y nosotros tenemos gente que puede ayudarle a decirle o sea podemos perfectamente decirle cómo se ingresa DOAS cómo se hace el CID cómo efectivamente se hace crédito y en eso estamos siempre dando orientaciones porque hay revistas que son transversales exacto criterios tal cual son los criterios de la conexión no son criterios para una revista en particular además también exactamente todas estas cosas que se han implementado en los últimos años el tema de la revisión de documentos por de plagio el tema de los ORCID el tema de los DOI el tema de cómo se llama de la transparencia de la información el tema de los repositorios de los datos el tema de cómo se llama de la actualización de los equipos editoriales cómo se llama todo lo que se puede hacer como probable eso es totalmente inversal a toda la agencia correcto María Soledad otra pregunta estoy pensando si tú me pudieras indicar cuál es la valoración que tiene Cielo o que hace ustedes como Cielo que las universidades tengan revistas que estén indexadas en Cielo qué reporta eso para por ejemplo yo trabajo en la UCN qué reportaría eso para nuestra universidad UCN o para la universidad de Antofagasta que estén esas revistas en Cielo la reporta de institución recursos porque la la cantidad de revistas Cielo está entrando en el cálculo del algoritmo que reparte la Corte Fiscal Directa desde el año 2005 y pues una una gestión que se hizo desde desde la Cónici se incluyó la indexación en Cielo de las revistas universitarias en el cálculo de la Corte Fiscal Directa no te voy a decir que es la mitad del algoritmo no no lo es pero es una partecita a través de las publicaciones que están nosotros reportamos todos los años al Ministerio de Educación de manera absolutamente canónica la cantidad de revistas perdón de artículos que están indexados en Web of Science y que están indexados en Cielo publicados por autores con afiliaciones de las universidades chilenas y entonces en el Ministerio de Educación toma esa información que es oficial emanada desde la agencia y la negra en el algoritmo de cálculo de la muerte final ahora eso para una universidad significa tener estrellas me imagino significa plan ya pero desde allí entonces pienso que una universidad que apoye también a sus editores es decir se provoca un círculo ahí sumamente virtuoso por supuesto sí porque además la cienidad también impulsa la edición de revistas dentro de sus criterios y nosotros la verdad es que al principio yo entiendo que hacer revistas es una labor súper dura porque significa acumular muchísimo capital para poder tener una revista de calidad y estar claro exactamente exacto entonces yo al principio decía bueno no será mejor enseñar a los autores a escribir buenos artículos y que esto efectivamente teniendo súper clara su filiación escriban donde quieran y publiquen donde quieran finalmente ojalá en revistas indizadas por supuesto para no perder el tema del algoritmo y después me dijeron es que las revistas tienen un valor per se o sea esto no es solo las lucas del aporte fiscal no no tienen un valor per se o sea tienes que mirarlo desde otro concreto y mirarlo con un valor de patrimonio con un valor de difusión de lo que la academia hace con un aporte a la docencia no solo no solo el aporte fiscal entonces la revista es un vehículo de comunicación es un método de 400 años y que todavía movimos de vigencia porque es importante para la difusión o para estos universitarios para decirlo algunas y la democratización también del conocimiento también alguien más por favor y vamos a terminar con estos dos porque estamos ya me hemos pasado ya son más de las 5 por favor super breve pero totalmente quiero reforzar lo que decías antes Soledad y hacer una pregunta muy clara pero es para otra reunión pero simplemente quiero plantear como la no es una duda el impulso estamos hablando de ciencia abierta hablaste de un sistema científico en Chile y estamos hablando de valorizar cielo ANID entonces me pregunto si hay algún diálogo interno dentro de ANID para que esa valorización empiece por casa no sé si existe supongo que si existe el dicho en Chile en el sentido que cuando uno una como académica presenta proyectos ANID se valoriza más en esa horrible tablita un WOS SCOPUS un ERI PLUS que un cielo entonces hay una desvalorización de una misma política que se está intentando desarrollar yo entiendo totalmente y avalo que desde cielo barranir no se colabore con necesariamente formación sea monetaria o no monetaria para la incorporación a plataformas privadas que son empresas que se manejan de otra forma lo entiendo y lo avalo entiendo totalmente la lógica pero precisamente hablabas de desmontar en ciencias sociales quizá hablaríamos o desde un lugar más político de descolonizar de qué manera se puede hacer desde ANID mismo para valorizar el propio sistema científico en el caso argentino como sabrás CONICET valora ante todo tienen un reservorio donde se valoriza además de valorar se valoriza de la misma forma una serie de revistas nacionales en español regionales y demás por sobre el resto entonces también hay algo del sistema científico chileno que nos empuja como autoras y autores a publicar afuera en otro idioma que nos es ajeno donde entonces se rompe totalmente la lógica de la ciencia abierta de la difusión de conocimiento de difundir y producir ciencia socialmente útil en los territorios en los que trabajamos y vivimos y desarrollamos en nuestro caso aunque estudios atacaminos está en WOS en SCOPUS estamos en todas pero a veces también tenemos la opción a veces de publicar en inglés por si hubiera alguien interesado en es para algunos a otros mercados pero definitivamente creo que hace falta una revisión interna de amigo porque si no es un poco contradictoria el proceso de la estrategia de ciencia abierta efectivamente hay una disonancia super fuerte entre el esfuerzo que hace la agencia por mantener la transforma de discusión del cielo y la valorización de la habilidad cien en los procesos de evaluación eso es eso lo hemos tenido a la vista hace muchísimos años y la respuesta tiene una hay una respuesta fácil y una difícil la fácil es que la agencia no es responsable de eso fundamentalmente son los grupos de estudio heredados del viejo FONDESID quienes se auto asignan valoraciones disciplinares según las revistas donde se publica es decir las formas en que los grupos de estudio FONDESID han categorizado las revistas como el proxy de calidad generalmente para poder evaluar porque además eso también es muy perverso efectivamente es una autoasignación de valores es una autovaloración que la propia disciplina hace de las revistas que son mejores mediables y peores y ahí la agencia antes la CONICIP no metía ni un reo y vivimos y hemos vivido y todavía seguimos viviendo en la disonancia de que las revistas Cielo que nosotros tanto nos gustan no son tan apreciadas por ningún grupo de estudio que algunos grupos de universidad la mencionan y solo son apreciadas cuando efectivamente son easy o son folks o sea ahí sí sirven antes no sirven el Consejo Cielo el Consejo Cielo tiene súper claro el tema y tiene súper claro que es muy difícil cambiar esa situación es decir poder generar una discusión al interior de los grupos de estudio para poder repensar esta ley y entonces lo que estamos tratando de hacer fundamentalmente es ir por el lado de la CNA la CNA publicó ya sus criterios de acreditación en octubre este mes y van a pasar cinco años entonces el Consejo Cielo se ha propuesto que durante este periodo efectivamente acopiar evidencia y generar una conversación con la CNA no para cambiar nada sino que para agregar cosas si usted quiere estar ardía en el tema de evaluación científica tiene que considerar criterios de esencialismo si no sus criterios de acreditación se van a quedar un poco obsoletos de aquí a cinco años y es una conversación que el Consejo Cielo está preparando y está impulsando algunos consejeros han estado muy juzgados en eso justamente para poder sumar cosas nosotros entendemos que la acreditación que significa dinero para las instituciones es algo bien complejo y donde hay muchos intereses con los están las oficinas de acreditación están los los factores que alguna vez fueron factores que ahora están como comisionados hay muchos intereses dando vuelta entonces no nos interesa alterar lo que existe sino que agregarle en la medida que uno le va agregando cosas y lo complejiza un poco más la cosa puede efectivamente de alguna manera equipararse o equilibrarse por algún lado y en el tema de de la malversión la buena noticia y la mala noticia a la vez es que la ciencia abierta te obliga a mirar la razón o sea te obliga a mirar el proxy de calidad cuando uno dice cuál es la calidad de este proyecto la calidad de este investigador y empieza a mirar dónde está publicando pero que eso debería efectivamente con ciencia abierta empezar a generar otro tipo de evaluaciones que son más contingentes y que tienen que ver con otras prácticas y otros usos y otras evaluaciones el complejo nosotros el año 21 hicimos mesas de evaluación invitamos a la gente de doble invitamos a algunos expertos pero es una conversación súper por arriba porque la verdad es que no tenemos todavía como ejemplos de evaluación que sean exitosos los europeos están inventando cosas la gente de países bajos está inventando otras cosas Coara está empujando una evaluación que efectivamente no dependa del factor de impacto ni del paper ellos están mirando otras cosas están mirando otras prácticas de la comunidad académica pero estamos resistenteando nosotros vamos a firmar Coara como Anida ahora ahora en el día y estamos poniendo a disposición también nuestra experiencia en estas mesas de evaluación pero es un trabajo súper incipiente pero hay que hacerlo porque de verdad la ciencia abierta nos obliga poner la plata o nos pone la boca si uno dice que le gusta la ciencia abierta pues no puede seguir amarrar factor de impacto para valorar calidad ni excelencia en ciencia esa es la respuesta corta podemos hablar de esto mucho rato pero por ahí va muchas gracias por tu presentación muy clarificadora surgen muchas preguntas yo me quisiera profundizar en un tema que tú señalaste el tema de que la conciencia que tienen que tomar las universidades en la importancia de las revistas tú dijiste que a veces muchas veces las universidades y efectivamente les gusta tener una revista pero cuando se viene a conversar el tema de la dedicación del académico que está trabajando en el equipo editor empiezan los problemas que mire usted haga eso pero no me renuncia a vinculación con el medio y otras tantas cosas y docencia y investigación y además tiene esto entonces el tema va va lo mío es lo siguiente es el tema de este proceso de tomar conciencia de la revista también implica a veces esta situación digamos de desarrollo de la revista la revista en el fondo para que se posicionen no han partido en el éxito desde la del pasado sino que en el fondo han partido justamente de un proyecto que se ha ido consolidando un proyecto que a veces sabemos cuando no logras al principio digamos te vas instalando lo que es lo difícil de conseguir un artículo y por otra parte un aspecto que me pareció sumamente significativo es importante incluso hacer una inversión de cómo los autores en el fondo puedan mejorar su escritura y no solo eso sino que también invitar a investigadores jóvenes porque hay un cambio generacional yo crecí en la generación donde en el fondo publicar era Einstein solamente podía publicar en una revista y uno que de alguna manera era tremendamente frustrante porque incluso tenía una especie como de psicología de castración entonces al final uno cuando quería escribir algo lo escribía con miedo hoy por suerte en los programas de magíster y de posgrado se exige justamente el tema de una publicación se comienza en el fondo también a elaborar el hábito de publicar y en ese sentido me parece como importante también de atender aquellas revistas que favorecen eso que favorecen digamos a los espacios para que nuevos investigadores que van caminando hacia un grado de magíster que van caminando son doctores jóvenes puedan y tengan el espacio de publicar bajo esas condiciones y criterios de que están comenzando también ellos porque a veces surge justamente esta experiencia de que se por ejemplo en el ámbito de la teología donde no hay mucha nosotros bueno por suerte estamos acá una teología en diálogo como revista cuaderno de teología pero hay revistas que están en voz pero donde tú envías y tu artículo si es que queda en el fondo va a salir no sé por el 2026 con suerte entonces hay un tema también de generar como amplitud espacio para las nuevas generaciones de los nuevos investigadores y quisiera saber un poco esa cómo ves ese desafío a Soledad yo creo que sigue siendo un desafío en la medida en que nos pillamos la cola siempre nos pillamos la cola porque siempre estamos pillándole a las revistas que tienen la mayor cantidad de doctores en el día y cuando escriben los alumnos miramos como y entonces esto es como cuando uno le pide a un recién egresado de cualquier carrera que tenga experiencia laboral o tratarlo entonces es un contrasentido porque uno dice bueno a ver cómo es la cuestión tiene que ver un poco también de nuevo con el credencialismo que nos afecta como sistema nosotros somos súper buenos para pedir y tener parámetros e indicadores con los grados de doctor y magister y tenemos muy poco espacio para el tema de lo que podríamos llamar las carreras iniciales cómo uno efectivamente podría apoyar desde la edición científica eso no tengo una respuesta porque nosotros no estamos metidos en el ámbito editorial nosotros estamos metidos en la cola en la cola que se llama la forma de iniciación pero evidentemente tiene que ver con cómo las universidades también pueden generar líneas de trabajo con sus investigadores iniciales para poder efectivamente fortalecer sus capacidades de cultura sus capacidades de investigación y eso supongo yo que es un trabajo de acompañamiento también es decir no se me ocurre que uno deja a los a los agresados un poco solos en esto pero también vuelvo a pensar que la carrera de cómo uno se hace investigador o cómo uno aprende a escribir un artículo científico también es una cosa muy medieval uno se hace investigador con un maestro con un laboratorio y como que es buen alumno y como que sigue a alguien y ese alguien a uno le enseña cosas le enseña a ser investigador y le enseña a escribir artículos porque por supuesto la cosa más profesional algunas universidades se las tienen pero no todas y también hay que pensar yo creo desde una lógica más institucional cómo uno efectivamente profesionaliza un poco esas tareas que uno las aprende un poco en el hacer en el que hacer un poco del día a día medievalista en que todavía se desempeñan algunas carreras de investigación son unas tareas para las instituciones más que para la agencia voy a decirlo nosotros podemos generar no sé pensar y darle vuelta pero nosotros somos una agencia de investigación que asigna plata y desde nuestros instrumentos no tenemos todavía algo así y en el ámbito de la comunicación científica tampoco tenemos este instrumento que se llama el fondo de comunicación y meternos ya en el entrefijo de cómo una inclusión capacita o instala competencias en su cuerpo académico inicial eso ya es como una tarea que yo debería hablarla con la gente mucho con los vicerentes de investigación con la gente de no sé de la viceritoria académica no lo sé no tengo una respuesta así como si no es clara pero se me ocurre que es una pregunta para tu propia comunidad gracias yo tengo que retirarme a clase ahora agradezco eso muchas gracias a todos a los que están aquí presentes y a los que están por Zoom les agradezco muchísimo la participación espero verlos en una vuelta lo más pronto posible muchas gracias 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 gracias